Pisé la pelota, no los tobillos. Verá, Castromán, ¿a dónde se entra? Está jugando al bowling, ¿no? Le corrieron la pelota. Sí, los putos tobillos, tutti le dio. Vamos, Castro Man. Castro Man no pega patada, Castro Man juega al fútbol. Verá, verá cómo le dio a este. Se la corrieron una vez. Esperá, te falta uno. A ver a ver si se la corre. Sí, le corrió el tobillo en lugar.